Desafortunadamente, estas imágenes muestran la cotidianeidad en una de las arterias principales de la ciudad de Cienfuegos. A pesar de que existen medidas de restricción de movilidad establecidas por el Grupo Temporal para la Prevención y Control de la COVID-19, el número de personas que transitan por las calles sureñas aumentan a la par de los contagiados con el nuevo coronavirus. Si bien es cierto que resulta necesario salir a comprar productos y bienes de primer orden, no lo son las constantes indisciplinas y, por tanto, la poca percepción de riesgo presente en la población. Las colas desorganizadas, sin distanciamiento social, a pesar de que en algunas de ellas están presentes los responsables de hacer cumplir esta orientación. Los famosos coleros y revendedores, las demoras dentro de las tiendas, ya sea por causa de sus trabajadores o por problemas con la conexión, el uso incorrecto del nasobuco, dan al traste con ese deseo de erradicar definitivamente la COVID-19. A diario en nuestro país, niños, jóvenes, ancianos, vecinos, amigos, familiares, personas sanas adquieren el SARS-CoV-2 y, a pesar de los esfuerzos, muchos han muerto. Otros sufrirán anormalidades en su salud aún por conocer. Desde el pasado mes de junio, los datos de pacientes confirmados con esta enfermedad en Cienfuegos son alarmantes. Y aún así, parece que solo pocas personas entienden que obedecer los protocolos sanitarios establecidos en los centros de trabajo, los hogares, no es un capricho impuesto por alguien desde arriba, sino un deber, una obligación ciudadana. Es querer vivir y permitir que otros vivan. Es decir, no a las visitas innecesarias, a nuestros hijos si nos piden salir a jugar. Es respetar a quienes exponen al contagio en zonas rojas, a los científicos, a los que desde hace ya más de un año sí se han quedado en casa. Vivimos tiempos difíciles en los que la pandemia y la crisis económica han puesto a prueba la resistencia de los cubanos. Hoy más que nunca debemos comprender que el peligro de contagiarnos con la COVID-19 es real. Ayudemos entonces con una conducta responsable a frenar este nuevo rebrote que hoy amenaza a la provincia. Y recordemos que para exigir derechos antes hay que cumplir deberes. Marian Cueto Groero, Noti Sur.